¡Suscríbete al canal! Gracias por venir Rubén, ¿cómo te va? Gracias a vos, ¿todo bien? ¿Cuándo descansas? No, vengo de entrenar, venís del río ahora, ¿de dónde venís? Vengo del gimnasio, pero mañana temprano estuve en el lago, estuve entrenando ¿Metiste doble turno ahí? Doble sesión Yo le digo doble sesión porque el turno lo he dividido entre mañana y tarde, pero sí, doble entrenamiento Y esta semana tranquila, digamos Ah, menos mal que es una semana tranquila Pero bueno, ya estamos cerrando el año, mis vacaciones ya pasaron hace meses Siempre los atletas vamos a, a diferencia de la gente que trabaja normal, que se toma las vacaciones en verano Nosotros tenemos las vacaciones en agosto, generalmente, después que se hacen las citas internacionales Así que bueno, ya se me pasó la época de descanso y ahora tengo que seguir entrenando para el año que viene ¿Dónde va de vacaciones rezo? ¿A la montaña? Imagino que se va a ver nada con el río Acá, a casa En tu casa, en tu casa, ahí tranquilo Bueno, en un rato vamos a encontrar todo lo que trajiste Todo lo que nos vas a comentar, porque tenés obviamente muchas cosas, muchos proyectos también Contanos un poco este año, cómo ha sido este año 2019, se viene un 2020 también muy importante Este año fue muy particular porque, bueno, a principio del año empecé concentrando con el equipo nacional Después hubo selectivo donde desgraciadamente tuve una lesión en un hombro, en el hombro derecho Y nada, no me posibilitó poder entrenar durante más o menos 5, entre 5 y 7 semanas Tuve un selectivo también en mayo, más o menos, para ver cómo estaba físicamente Logré, gracias a Dios, ganarlo Pero reconociendo que no estaba físicamente muy bien Porque, nada, tenía una cita muy importante que eran los Juegos Panamericanos Y más importante, la clasificación a los Juegos Olímpicos En sí, en esto es tema de centésimas, así que sabía que no iba a llegar en mi mejor momento Al campeonato del mundo Y ni tampoco a los Juegos Panamericanos Pero bueno, como se extendía y la evolución fue rápida Pensé que podía estar ahí peleando en una final del mundo Pero no, fue muy difícil el mundial Así que nada, me quedé con la medalla de los Juegos Panamericanos Que no es poca cosa Bueno, después me vine acá, relajé un poco Y a tomar fuerzas para poder enfrentar el 2020 Que también me queda todavía la mejor competencia Que es la clasificación olímpica Y si Dios quiere, bueno, el tercer Juego Olímpico Que representaré al país, a mi provincia, a mi ciudad Bueno, le das duro a la pala, así llama, ¿no? A la pala, le das duro Pala o remo O remo Al gimnasio, al ergómetro también le diste duro ahí Al ergómetro sí le damos Las imágenes, ¿no? Él era joven ahí Ah, pero esto ¿cuándo fue? Hace cuatro meses atrás Estás prácticamente igual, un poco de barba, nada más Realmente el tiempo pasa para todos, quedate tranquilo Decías el tema de la lesión ahí que te complicó ¿Cómo te llevas con las lesiones? Y fue, también fue un año en el que tuve que tomar decisiones un poco drásticas Como, no, drásticas no, en beneficio mío He tenido varias lesiones que se me dieron concentrando en Buenos Aires Así que, y en años complicados, digamos, complejos Como los años que se clasifican los Juegos Olímpicos Cuando uno no quiere que las lesiones llegan Llegan, ¿no? Aparecen Llegan, también tiene que ver mucho lo psicológico A mí me gusta mucho entrenar en mi ciudad Y cada vez que me iba a Buenos Aires un poco se me rospía el esquema Porque, gracias a Dios, tengo un gran equipo que me apoya acá en Santa Fe De profesionales Y la verdad que, bueno, de todo se aprende Y esta fue la última lesión que decidí soportar así, digamos Porque, bueno, cada lesión lleva una infiltrada Me metieron una aguja bastante importante en el hombro Para poder recuperarme rápido Y, bueno, dije, basta Gracias a Dios tuve la posibilidad de que los profesionales que están acá conmigo Se comprometieron a full a la preparación que estoy haciendo Y a mi entrenador actual, que es Damián Docena Quien me entrenó desde los 13 a los 19 años Que es de la ciudad de Valgorria Son todos santafesinos Y, bueno, ellos son más o menos 7 personas También mi entrenador es de agua Federico López Pujato, preparador físico María Emilia Everard, psicóloga deportiva Mercedes Dumont, mi nutricionista Alejandro Enjuto y Omar Ajunt, mis kinesiólogos Mi quiropracta Gabriela Marino Y, bueno, todos ellos hacen posible que yo pueda estar entrenando al 100% acá Claro, porque en el kayak te vemos a vos En el río te vemos a vos Pero atrás tuyo Hay todo un equipo que también trabaja Hay gente que trabaja en silencio junto a mí Que nadie lo ve Y, nada, gracias a ello también pude tomar la decisión de venir e instalarme acá Y que nada me mueva de la ciudad de Santa Fe Así que eso es muy importante Porque acá tengo mis afectos Nací acá El lago es mi segunda casa Y estoy, me siento muy bien entrenando acá en la ciudad Así que el año que viene va a ser toda la preparación acá ¿Vos sabés qué decías cuando miraba las imágenes ahí en el ergómetro? Decías, estaba mucho más joven Bueno, a ver, venís madurando, obviamente, en tu actividad ¿Cuánto maduraste en todo este tiempo? ¿Cuánto te llevó el aprendizaje? ¿Qué cosas acá de positiva, no sé, en cada una de las competencias? Siempre se dice por ahí ¿Se aprende mucho más de las derrotas o cuando no te va bien Que cuando te va realmente bien? Sí, sí, sí O sea, aprendes más De algunas las agradezco, digamos Porque si no, no podría tomar las decisiones que tomé Como por ejemplo venirme a Santa Fe Fue en escala la toma de la decisión Porque bueno, tuve una lesión en un año Otra lesión en otro Y en años particulares fue en el 2011 Antes de Londres 2012 En el 2015, antes de Río 2016 En el 2016, dos meses antes de Río Y ahora este año, en el 2019 El año que se clasificaba los juegos Y por eso creo que tomé las decisiones Y en buena hora creo que No me arrepiento, digamos, de todo lo que pasé Y del tiempo que tuve que estar en Buenos Aires Tampoco porque fue mucho Fueron 10 años que dediqué de mi tiempo Y de mi carrera a estar en Buenos Aires Que me han ayudado también Porque así obtuve mis resultados Pero creo que ahora es la hora y la edad En la que tenía que decidir hacer mi preparación acá Lo tuyo es una carrera contra el tiempo Es decir, vos por más que compistas con un checo Con un inglés Lo tuyo es contra el tiempo Contra el tiempo Y vos te preparás mucho para pocos segundos Así es La pregunta que yo siempre le hago a los deportistas Que tienen una disciplina parecida a la tuya es ¿Se alcanza a disfrutar algo? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos En un Mundial pasa todo tan rápido Es un relámpago, es un flash ¿Alcanzás a por lo menos decir No, este Juego Olímpico lo disfruté Esta competencia la disfruté Porque pasa muy rápido todo Son pocos segundos Y cuando te das cuenta ya se terminó Ya competiste, te tenés que volver a tu casa ¿Disfrutás algo o no? Pasa muy rápido La verdad, te digo O sea, desde mi punto de vista Se disfruta el trayecto La competencia, obviamente Que también es intentar hacerlo Pero bueno, vos tenés una carga De estrés competitivo Digamos que es la que te hace olvidar El momento de disfrute, yo creo Y a eso, un tiempo después Lo analizás y sí La verdad que se disfruta Pero no es exactamente en ese momento, creo Es así como yo lo veo, digamos Que puede ser que para otras personas Sea disfrutarlo ahí Y poder estar al máximo Visualizando y estando en el entorno Pero nada, como soy muy competitivo Yo, digamos, generalmente Trato de estar lo máximo focalizado Y no veo esas cosas O uno no ve generalmente Lo que se debe disfrutar realmente Bueno, dijimos a Rizola que iba a venir No podés venir con las manos vacías Obviamente que no le ponemos ningún postre Ni nada para brindar Si no dijimos Tenés que traer algo de lo que ganaste Hubiese traído unas latas de atún También, vendría bien Tenés agua también para tomar Si querés descansar Este es el diploma olímpico Diploma olímpico que lo vamos a tomar Ah, acá con la cámara de Rulo Esto es muy importante también Digo, más allá de que por allí No te colgás una medalla Es importante mi carrera Pero es muy importante Es importantísimo Te lo tenés que hacer encuadrar, Rubén Todavía no sé por qué no lo encuadré En el momento que toque lo encuadraré Lo tengo en el sobre Y es la primera vez que lo saco de casa De Londres, sí Para traerlo para acá Fue en el K2 200 metros Londres fue 2012 2012 2012 Exactamente Bueno, vamos a seguir repasando un poco A ver tus logros Acá tenemos, bueno, una reciente Lima Así es Lima 2019 Esta es medalla de Del K1 200 metros Del K1 200 metros A mí me llama la atención lo pesadas que son Son pesadas Son pesadas las Creo que pesan 500 gramos cada una Las medallas de Rubén Résola Y ahí, bueno, atrás tiene una descripción Que, bueno, son lugares históricos de la ciudad de Perú De la ciudad de Lima Que fue donde se desarrollaron Perdón, de Perú, sí, de Lima De Lima, exactamente La capital de Perú A ver, tengo Acá trajiste dos más Dos más A ver, vamos con esta Esta cuál es Las tres de Juegos Panamericanos Ah, Juegos Panamericanos De Toronto De Toronto De Toronto De 2015 O sea, de Toronto 2015 Toronto 2015 La damos vuelta también Tiene la descripción en braille Claro ¿Alcanzás a conocer algo de las ciudades a donde vas? Sí, generalmente sí ¿Te quedás un poquito? Más que nada Los lugares más conocidos Más populares, digamos Bien Y no hay mucho tiempo para recorrer todo Pero Una foto siempre alcanza Bueno, y aquí tenemos Guadalajara Guadalajara 2011 En esa fue Que clasificó En esa medalla Clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres Ah, con esta te fuiste después a Londres Ahí, 2011-2012 Ahí pegadito Ahí las mostramos en pantalla Bueno, y yo acá veo una Una remera Una remera que además dice Tokio A ver, Tokio 2020 Es una remera Bueno, como vemos Azul Que atrás dice Rubén Rezola Contame esto Bueno, y arriba dice Tokio Arriba dice Tokio, claro Así es En japonés Bueno ¿Qué es esto? Es un proyecto que salió Junto a mi preparador físico Y bueno Aparte el grupo que está trabajando junto a mí Para la preparación Si bien todavía no clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Tokio Yo no la quería sacar Pero bueno Es algo que me puede ayudar Esta remera es un prototipo para el año que viene Donde El proyecto es O sea El objetivo final En este proyecto Es los Juegos Olímpicos de Tokio Y estamos buscando Y estamos buscando conseguir patrocinadores Para esta camiseta Apoyo económico Apoyo para Sponsor, sí Porque como me vine para Santa Fe Dejé de gozar de algunos beneficios Digamos que tenía en Buenos Aires Como por ejemplo La alimentación Que es muy cara Y bueno La intención es Hacer una conferencia de prensa El día 30 de diciembre Creo que si no me equivoco Es lunes Presentar la remera Y donde esta remera va a tener espacios Para los auspiciantes También va a estar a la venta online Y el 50% de las ventas de esta remera Va a ir destinada a chicos carenciados de la ciudad Ah, sí Que también tiene un fin solidario Sí, tiene un fin solidario Ah, bien Sí, sí Está hecha por la empresa Celtic Que todavía no decidimos Si va a ser de material reciclado Ellos se dedican a eso O no O solamente de algodón Pero bueno Las remeras en sí Tienen un fin solidario En los cuales va a ir destinado A chicos carenciados de la ciudad Muy bien Bueno, importante entonces También esto que Que se viene para los próximos días Rubén, gracias por venir Gracias por molestarte Gracias a usted por invitarme Y por dejar expresarle este proyecto Que es la primera vez que lo hago Así que, nada, gracias Bueno, estamos invitados a la conferencia de prensa Sí, obvio, están invitados Sí, sí Bueno, acá Ricardo Braidot Que es nuestro cámara Que hace kayak también Dice que no puede entender Cómo él no puede sacar tus brazos Tus hombros y tu espalda El problema de Braidot No es cuando se baja del carro Lo que hace después La hidratación es el problema El problema es la hidratación Exactamente Falta un poco más de agua, capaz Sí, sí Eso es lo que escasea En el cuerpo de Ricardo No, no, muy bien Muy bien Me alegra que haya gente Callaquista en la ciudad Tenemos aquí Ya que tenemos tanta agua Tenemos aquí un exponente No a la altura de Rubén Résola Pero bueno, el hombre hace lo que puede Ya me tocará a mí estar ahí Ya te tocará, exactamente No sé si me subiré a esa edad A un kayak Así que No puedo decir nada Rubén, gracias por venir Gracias a ustedes Nosotros nos vamos a la pausa Nos quedamos aquí con Rubén Résola Y venimos para el final De esta edición de Somos Noticias